Música Hola Bueno, buenas tardes a todas y a todos Es una alegría enorme poder hacer una actividad así Nos pone muy contentos y contentas a todos Que haya tanta gente Muy contenta por la visita de Silvia Muy agradecidas con medio también Esta es una actividad que nos llevó mucho esfuerzo Desde ya el tema del clima estuvo como hasta último momento ahí Haciéndonos sufrir un poco Pedimos disculpas y ocasionó desorganización Quisimos, priorizamos digamos Poder hacer este evento en la calle Para nosotros es muy importante Ocupar el espacio público Encontrarnos en el espacio público Por eso quisimos sostener hasta el final La posibilidad de hacerlo en la calle Por suerte el clima nos acompañó Nos acompaña Así que aprovecharlo Como les comentaba es una actividad que costó mucho esfuerzo Pero también nos pone muy contentos poder articular Es una actividad que organiza entre la Facultad Libre Y la Editorial Tinta Limón Y bueno, esperamos que la disfruten mucho Ahora Esclor va a comentar un poco la dinámica Y ya comenzamos con la introducción de Silvia Bueno, la idea es De la jornada es que haya dos partes La primera parte va a ser de la exposición de Silvia Y después una segunda parte donde queremos armar una conversación con ella Nosotros somos Amalia y Florencia Estuvimos este mes pasado Coordinando un ciclo de lecturas De algunos libros de Silvia Y con las compañeras que participaron Estuvimos pensando y armando Mucho de lo que hoy aparece como pregunta Así que queremos compartir eso Y también está Vero Vago Que la quisimos hacer parte de esto Porque nos parece fundamental su aporte Ella es activista, profesora, militante feminista Y una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos Y bueno, a su vez eso nos parece una pensadora fundamental Para atravesar este momento político Que estamos viviendo como movimiento de mujeres En Argentina y Latinoamérica Así que bueno, arranca Silvia Y después damos lugar a la charla con ella Una cuesta más, perdón Por las dudas, probablemente todos los que están acá Muchos ya la conocen Pero de Silvia comentar que nace en Italia Es profesora de la Hofstra University de Nueva York Es militante feminista desde 1960 Y fue una de las principales animadoras De los debates internacionales Sobre la condición y remuneración del trabajo doméstico Es autora de numerosos libros y artículos En castellano están publicados El Calibán y la Bruja Revolución en Punto Cero Y el Patriarcado del Salario Que es el libro que viene a presentar Y que pueden comprar en el stand allá de Tinta Limón Ahí al costadillo Ahora sí Silvia Y que pueden comprar en el stand allá de Tinta Limón Ok Muchas gracias Muchas gracias por todo este calor Y muchas gracias también a todas y todos Que han organizado este evento Es un gran placer para mí estar aquí con vosotras ¿No? Y bueno Son contentas que no va a llover también ¿No? Sí El cielo es perfecto Entonces esta noche vamos a presentar este libro También agradezco a Tinta de Limón ¿No? Que han dicho a esta edición Y por primera cosa quiero explicar un poco ¿No? La historia de este libro ¿Por qué fue importante? Es un libro que recoge varios artículos Escritos en tiempos diferentes Algunos son de los años 70 Otros son más más recientes Entonces por qué en los años 70 ¿No? En el movimiento feminista en el cual yo militaba Fue importante hacer una crítica a Marx Porque el libro El patriarcado del salario Es prácticamente un recogido de artículos Que son Presentan una mirada feminista Sobre la ópera política Teórica De Marx Fue importante en los años 70 Porque como saben En los años 70 El marxismo era la teoría Dominante ¿No? De todos los partidos de la izquierda Entonces Hacer ¿No? Relacionarnos A la izquierda Y hacer una crítica a la izquierda Como fue importante hacer Significaba por primera cosa Enfrentarse con la obra de Marx ¿No? Y todavía Es importante hoy también Porque Marx sigue siendo Extremamente importante A pesar De sus límites Teórico Y político Sigue siendo importante Porque como voy a No Enunciar Marx Es Su obra Es La análisis Más Fundamental Que tenemos ¿No? Hasta hoy Sobra El capitalismo ¿No? Sobra La lógica La estructura De la sociedad capitalista Pasada Y también presente A pesar de todos los cambios ¿No? Que No se han Ido Entonces Lo que voy Me voy a enfocar Sobre tres puntos Y si mi español No es tan claro Me hace un señal Por favor Porque sí Entonces me voy a enfocar Tres puntos Por primera cosa La importancia de Marx Porque yo Como muchísimas compañeras Y compañeros Hemos aprendido Mucho de él De su trabajo Y sigue siendo Un punto De referencia De referimiento En segundo lugar Los límites ¿Por qué No? Al fin Para mí Como por muchos Otros y otras Es importante Ir allá de Marx ¿No? Yo creo que La crítica feminista Ha sido fundamental Y por terceras cosas ¿Cómo hemos usado Marx? ¿No? Porque Marx Nos ha dado también Algunas categorías ¿No? Que nos han permitido De criticarlo Que nos han permitido De comprender Que era importante Ir allá de Marx Entonces estos son Los tres puntos Que yo quiero desarrollar ¿No? En presentando Este libro Y después ¿No? Me preocupo De dejar Bastante tiempo Para escuchar ¿No? Sus preguntas Sus comentarios ¿No? Lo que Hacer un diálogo Bueno Primera cosa ¿Por qué? ¿Por qué Marx? ¿No? ¿Cuál es la importancia De Marx todavía? ¿No? Yo creo que Hasta que Hay una sociedad capitalista Hasta que hay Una sociedad ¿No? Que se funda Sobre la explotación Del trabajo humano ¿No? La análisis Que Marx Nos ha dado Ha sido Muy importante Sea Metodológicamente ¿No? Sea Como análisis De contenido De la estructura De la sociedad capitalista ¿No? ¿No? Como metodología Y no quiero subrayar Como se sabe El hecho que Marx ¿No? Nos ha enseñado Que para comprender La realidad social Para comprender El cambio social Es necesario Partir del análisis De las formas En las cuales La gente ¿No? Se reproduce ¿No? Produce La medida De su subsistencia Crea la medida De producción Fundamental Por su vida ¿No? Entonces A partir de la condición Material Eso ha sido Una cosa Que sigue siendo Fundamental Yo creo Por Todo tipo De análisis ¿No? Y también ¿No? A Su rechazo De una concepción Naturalizante De la vida De la vida Humana De la natura Humana Su concepción Que bueno Lo que se llama La natura Humana Un proceso Un proceso Un proceso Un proceso De construcción Social Que creo Ha sido Particularmente Importante Por las mujeres Porque el concepto De feminilidad Se ha tan naturalizado ¿No? Se ha tan naturalizado Entonces Entonces ver Que lo que se llama Por ejemplo Feminilidad ¿No? No es una cosa Natural Pero es una Construcción Social ¿No? Y que entonces Se puede cambiar Que se ha cambiado En el tiempo Y que todavía Se puede cambiar Ha sido importante ¿No? Y que Importante También Para comprender La dinámica Social El cambio Social Son las relaciones De poder ¿No? Las relaciones De poder Con la lucha De clase Bueno A pesar que Bueno Su concepto De clase Es muy limitado Muy muy limitado Y ¿No? El análisis Del capitalismo ¿No? Que el capitalismo Es capaz De Acumular Su riqueza ¿No? Con la explotación Del trabajo Explotando La parte del trabajo Que no es pagada ¿No? Diciéndonos Que siempre El capitalismo Se produce Más ¿No? De lo que Nos dan Con varios Tipos de Remuneraciones ¿No? Y también Que en la Sociedad Capitalista La vida Se mercantiliza ¿No? Que Nos somos Capaces De Expresar ¿No? Lo que Nuestra creatividad Porque siempre Somos obligados A trabajar Bajo del comando De otras personas ¿No? Bueno Todo esto Yo creo que Sigue siendo ¿No? Fundamental Y Todavía Todavía ¿No? Cuando En los años 70 ¿No? Se empezó Un Un debate Fuerte Del Del movimiento Feminista Para comprender Las raíces De la discriminación A la cual Las mujeres Han sido sujetas En la historia En la historia Esto del capitalismo ¿No? Y se impulsó Este debate Para comprender El por qué ¿Dónde Bien ¿No? Y Estaban Varias ¿No? Varias Respuestas Y Hemos empezado Muchas de Nosotras ¿No? Sobre todo Las como yo No llegaban De una experiencia De la De la Esquerda Cuando Hemos empezado A Leer Los libros De los maestros Para Preguntar Para ver Las respuestas Nos hemos dado cuenta Que No No estaba ¿No? Nos hemos dado cuenta Que también El grande Marx No podía contestar A nuestra pregunta Y ¿No? Ya a partir De nuestra experiencia Analizándonos Donde Llegamos La vida De nuestra madre Es la vida De nuestra abuela ¿No? Examinando Toda Esta experiencia Ya se podía ver Que Marx Estaba como Una gran Falta Una gran Que toda una área De vida social ¿No? No No estaba Reconocida Representada En su obra En toda La su obra Mayores ¿No? Entonces ¿No? Hemos empezado A analizar ¿No? Esta Esta falta Y a reconocer Algo Que ya Los movimientos Anticoloniales Habían Reconocido ¿No? Porque Antes De la crítica Feminista Al marxisto Hubo Toda una crítica De los movimientos Anticoloniales Que se dieron cuenta ¿No? De las mismas cosas ¿No? Que por Marx La análisis Del capitalismo Se enfoca Específicamente ¿No? Sobre el trabajo Industrial Sobre la lucha Del proletariato Industrial Por el trabajo Es trabajo Industrial Asalariado ¿No? Y que Toda un área Immensa De otro Sujeto Político De otra Forma De explotación Que ha sido Fundamental Por el desarrollo Del capitalismo Y ha continuado A ser A ser Fundamental En la historia Del capitalismo Los esclavizados Los colonizados Los peones En los otros Hemos dicho Las mujeres Las mujeres ¿No? Como Como trabajadoras Del hogar ¿No? Que todo esto No era representado O si Era representado Muy 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 Marginalmente Muy Muy Marginalmente ¿No? Entonces Hemos Como Profundizado La crítica Que ya Los movimientos Anticoloniales Habían Hecho ¿No? Y sobre todo ¿No? Mostrando Que En Marx No hay Toda la esfera De trabajo Toda la esfera De reproducción ¿No? Que se enfoca Que es fundamental Por la reproducción De la fuerza De trabajo Marx ¿No? Habla De la producción De la mercancía ¿No? El sujeto Del trabajo Del trabajo Que produce Él dice La riqueza Capitalista Es el Trabajador Industrial Es esto El trabajo Que Marx Ve No está El trabajo Que le produce La vida Cada día ¿No? A partir De la procreación Hasta el trabajo Doméstico El trabajo Sexual Todo esto Falta No hay ¿No? En el capital En el capital En los tres libros Del capital Que si lo conoces Son bastante Poderosos En los tres libros Hay dos Referencias Al trabajo Doméstico Y todas son muy Muy pequeñas Dos Referencias ¿No? Entonces Por mucho tiempo Me he preguntado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Que no podía haber ¿No? Y bueno Pensaba Es por qué Marx ¿No? Estaba elaborando Su teoría En el periodo De la revolución Industrial Y en este periodo Muchísimas mujeres En Inglaterra En el área Industrial De la Inglaterra ¿No? Eran muy involucradas En el trabajo De fábrica ¿No? Durante el periodo Industrial La clase capitalista Ha usado mucho El trabajo De las mujeres Sobre todo Las mujeres Más jóvenes ¿No? Integrándola En el trabajo De la fábrica De la madrugada Hasta la noche Entonces El pobrecito No podía haber Porque no estaban Trabajando en el hogar Pero Al fin Haciendo más análisis Me he dado cuenta Que no No se podía justificar Porque no todas Las mujeres Trabajaban en la fábrica Y todavía ¿No? El trabajo Del hogar ¿No? Continuaban El domingo En algunos lugares Las mujeres Las obreras Fueron capaces De conseguir Algunas horas Al sábado ¿No? Por ocuparse De la familia Por ocuparse Del hogar Entonces Bueno No podía aceptar Esta visión ¿No? Y siempre más Me he dado cuenta Que hay algo más En Marx ¿No? Que No Es el resultado De varios factores Es el resultado De varios factores Que ya Antes Marx ¿No? En el movimiento Obrero En el movimiento Socialista ¿No? Hay como Toda una Ideología Que siempre más Se enfoca En el trabajo Asalariado Como el único Trabajo ¿No? Y después También En Marx Hay como Una Valorización Celebración De la tecnología ¿No? De la automación De la industria Sobre larga escala ¿No? Como un trabajo Normativo Paradigmático Como el trabajo Que ¿No? Pone la fondamenta Material Por la futura Societad Comunista Entonces ¿No? Marx Mira mucho 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 Lo se puede ver En el capital A la fábrica A la industria A la tecnología De larga escala A la automación ¿No? Porque Ve que El camino De la humanidad El camino Fuera De la explotación Fuera Del empobrecimiento De la escarceza Por él Por él Pasa ¿No? Por el desarrollo Industrial ¿No? Entonces Que En su mirada Es una mirada Que El trabajo Doméstico Que es un trabajo Que se presentaba Muy, muy Bajo nivel ¿No? De desarrollo Industrial No estaba Una prioridad Es claro Es claro Que por más Como por todo Lo socialista ¿No? El futuro En la futura Societad Comunista La futura La futura Societad Liberada Utópica ¿No? El trabajo Del hogar Va a ser Reducido Y socializado Reducido Y socializado Entonces No se ve Él no ve La reproducción De la vida Como Como una cosa Fundamental O piensa Que la industrialización Va a resolver Muchísimos De los problemas ¿No? Que Que la humanidad Ha encontrado En su En su Búsqueda ¿No? De De Prosperidad ¿No? De De Autogestión ¿No? Y Muy interesante Que hay Algunos Capítulos Del Capital Donde Marx Habla De la reproducción De la De la clase Obrera De la reproducción De la fuerza Tabácula La fuerza Trabajo Es la capacidad Que todos Todas Nosotras Tenemos De trabajar ¿No? Y él Reconoce Muy bien Esto fue Interesante Por nosotras Él reconoce Muy bien Que la capacidad De trabajar No es Algo De natural ¿No? No es Como el aire Que hoy No es natural También Sí Y Que se debe Todos los días Producir Porque la capacidad De trabajar La energía ¿No? Toda la energía Que necesitamos Para trabajar Se consuma En la jornada Laboral Se consuma Se debe De producir Él lo Reconoce ¿No? Pero como representa Este proceso Es una representación Que hay De una mirada Patriarcal Que no se puede ¿No? Él dice Bueno ¿No? Los obreros Buscan El salario Y con el salario Compran Las necesidades De la vida Compran Lo que sirve Para reproducirse Él Él habla De comida Él habla De la renta ¿No? El techo Sobra tu cabeza Él habla De ropas Para ponerte No habla No está Cocinar No está Limpiar No está Crianza No está Trabajo Sexual Que es una Cosa muy Extraña Porque ¿No? Por ejemplo Las trabajadoras De fábrica Ganaban tan poco Que muchas ¿No? Se prostituían Entonces Que la prostitución Fue muy Muy largamente Usada ¿No? Entre los obreros Y las obreras En el periodo De la revolución Industrial Pero Marx No habla Y cuando habla De la propiedad Porque dice Que si La clase Obrera Se debe Reproducir Cada generación Se debe Reproducir Dice Bueno Es un problema Que los capitalistas No se ponen Porque Dejan Esta tarea Al instinto De preservación ¿No? De los obreros El instinto De preservación ¿No? Entonces Él no ve No ve Es completamente Ciego Al hecho Que hay una diferencia De interés Entre hombres Y mujeres Con respecto De la propiedad ¿No? Que no es La misma mirada Que por ejemplo Ya en el siglo XIX Cuando él Escribía El capital ¿No? Estaba todo un movimiento Para la contracepción Estaba todo un movimiento Del cual la mujer Era muy muy parte La mujer es proletaria Porque ellas Tenían un miedo Increíble De tener un otro hijo De tener un otro hijo Que por muchas de ellas Un otro hijo Era la muerte ¿No? Era un sufrimiento Era un cargo de trabajo ¿No? Que no querían Entonces Que ya Era muy muy Feliz De poder Limitar El nombre Del número De su nacidad El número Sí Y que ya ¿No? Sobre todo Uno ve Que ya Estaba un interés Muy fuerte Del estado ¿No? Para penalizar Las mujeres Si hacían algo Que podía Interferir Con la Con la Con la procreación ¿No? Mujeres Podían ser penalizadas Con muchos años ¿No? De cárceles Por ejemplo Se abortiva Upla Sí Entonces ¿No? Marx no ve Todo esto Marx no ve Todo esto ¿No? Que con consecuencia Yo creo Muy importante No solamente Por el marxismo De su tiempo Por los movimientos De su tiempo Pero también Por la tradición Marxista Porque esto Desinterés Por ejemplo Por la procreación Por la El control De la Nesal De la De la Procreación De la capacidad Reproductiva De la mujer ¿No? Se ha perpetuado En la tradición Marxista Bueno Podemos hablar Más De esto Y un otro Límite Importante Es que Marx no ve La relación De poder No está Un análisis ¿No? De la jerarquía Que el capitalismo Ha creado A través De la división Sexual Del trabajo Que el capitalismo Ha creado Entre hombres Y mujeres ¿No? Que Prácticamente El capitalismo Ha sido capaz ¿No? De dividir ¿No? De dividir Los trabajadores Las trabajadoras A través De una División Sexual Del trabajo ¿No? Que Ha creado Toda una Jerarquía Como que La mayoría De los trabajos Asalariados Han sido Trabajos Masculinos Y siempre Más ¿No? Después Del periodo Limitado De la Revolución Industrial Siempre Más Se ha creado Un tipo De clase Obrera En el cual La mujer Era dependiente Del hombre ¿No? Y Marx No ha visto Cuando estaba Escribiendo El capital ¿No? Que Ya A la fin Del siglo XIX Se estaba Armando A nivel A lo máximo Nivel Del estado Y del capital Se estaba Armando Una reforma Una reforma Social ¿No? Que en el espacio De dos Tres décadas Habría producido Un nuevo Tipo De familia Proletaria Un nuevo Tipo De reproducción ¿No? ¿Por qué? Porque a partir De los años 1850 1860 ¿No? Se empieza A ver ¿No? En los empleadores La clase Capitalista ¿No? Los políticos Sea en Inglaterra Sea en los Estados Unidos Empezan A ver ¿No? Que la integración De tantas mujeres En la fábrica Tenía consecuencias Muy, muy Negativas Para la reproducción De los obreros ¿No? A Manchester En las áreas Industriales La muerte media De un obrero Obrera Era de 35 años 30, 35 La mortalidad Infantil Era muy, muy Alta ¿Por qué? Porque la condición De vida Era muy fea Los salarios Muy bajos La gente Trabajaba muchísimo De la fábrica Fuera Estaban Tener los salarios Más bajos Posibles Era como una religión Por el Estado Inglés Y los Estados Unidos Entonces Poco a poco Se empieza Una nueva concepción Por la cual Los trabajadores Hombres Han luchado También La idea La nueva La reforma Consiste en ¿Qué? Expulsar Las mujeres De la De la fábrica Y de muchos Lugares De trabajo Asalariado Expulsarla ¿No? Y bueno Y aumentar Incrementar Mucho El salario Masculino Se empieza Al principio Al principio Del siglo 20 Al principio Del siglo 20 Se empieza A ver Sea en los Estados Unidos Sea en Inglaterra Me gustaría Saber aquí ¿No? Que se pasa Aquí Se empieza A ver Una nueva Familia Fundada Sobre El salario Familiar ¿No? El obrero Que trabaja Que ha salariado ¿No? Y la mujer Que es dependiente ¿No? Y toda Una nueva época Una pacificación Empieza Una pacificación ¿No? De la De la De la clase obrera ¿No? Porque hoy El obrero Es explotado Pero Puede Recuperar ¿No? Puede Recuperar Su dignidad De hombre ¿No? A través De su comando De su mujer Comando Sobre las mujeres De la familia ¿No? Entonces ¿No? Es una Es una forma Muy eficaz De control Social ¿Por qué? Porque a través Del salario El capitalismo Ha delegado A los hombres La capacidad De controlar ¿No? El trabajo De las mujeres De asegurarse Que ella Cumple con el Trabajo Doméstico ¿No? Y de penalizarla Si no lo cumplen Así que Todos los estados Han tolerado La violencia Doméstica Como parte Necesaria Del disciplinamiento De la mujer Y han dado Al hombre ¿No? La capacidad De penalizarla ¿No? Por eso Que yo He intitulado Mi Mi Este libro El patriarcado Del salario Porque el patriarcado No empieza Con el capitalismo Pero cada época Cada sistema social Ha creado Formas De patriarcado Particulares ¿No? Con medidas Particulares Con objetivos Particulares Y en el caso Del capitalismo ¿No? El patriarcado Se sustenta Se sustenta Se ha sustentado Muchísimo Con el salario El salario Ha sido la herramienta En la cual Prácticamente En la familia El hombre Representa El Estado Representa El capital Él representa La lógica Del capital Que dice El muerto Debe cocinar Debe limpiar Como no es listo Como no quiere Hacer sexo Como los niños No son limpios Etcétera Etcétera Hacen demasiado ruido Todo esto Y tiene la posibilidad De disciplinarla ¿No? Y entonces Es una de las medidas Y la violencia Es parte de esto ¿No? Nosotros hemos teorizado Que en realidad La violencia La violencia doméstica Es una parte Una estructura Continua Latente Continua De la familia Patriarcal De la familia nuclear Porque la posibilidad ¿No? Siempre el hombre Puede penalizar Sus mujeres Y esta violencia Doméstica Ha sido completamente Aceptada O él la pega Por amor La pega Porque la ama La pega Porque en algún momento Así ¿No? No se ve Como una cosa Como una Una falta Estructural De respeto Por el cuerpo De las mujeres ¿No? Se ve Como sí Como un exceso Pero en realidad Se tolera Porque se piensa Que la mujer Son seres Sin razón Como los niños Son seres Que no tienen razón Entonces Pegarla Un golpe Es necesario Porque no se puede También No tiene Más desarrollada La razón ¿No? Bueno Todo esto Marx no lo ve ¿No? Él escribe El capital Él piensa Que el capitalismo ¿No? Como Engels El capitalismo Destruye La familia Proletaria No se daba Cuenta En los años 70 Que en realidad El capitalismo Estaba construyendo Una nueva Familia Proletaria Y con esa Un nuevo tipo De disciplinamiento De pacificación De la clase Obrera ¿No? Que fue muy Muy eficaz ¿No? Y yo creo Que no lo ha visto ¿Por qué no ha visto Cuánto importante Es Ha sido ¿No? El trabajo De reproducción Que no es simplemente Ganar dinero E ir al supermercado Y buscar Un poco de comida O buscar Algunas zapatas ¿No? Es un trabajo Que es muy Muy complejo Porque comprende La protección La crianza Comprende El trabajo Físico Emocional ¿No? Comprende El trabajo Sexual Entonces comprende Tantas 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 Tareas Tantas Tantas Tareas ¿No? Bueno Y por último Aquí estoy Reduciendo Porque me interesa Sobre todo Instaurar Un diálogo ¿No? Un gran Límite De Marx ¿No? Ha sido De ¿No? El asunto Su asunto Que Bueno El capitalismo Es ¿No? Un mal Es un sistema Perverso Violento Que ha usado La violencia Para desarrollarse Y todavía Fue un mal Necesario ¿No? En muchos lugares De su obra Marx Ve el capitalismo Como una necesidad Porque el capitalismo No ha Dice Marx Revolucionados La medida De producción La ha Revolucionado Y ha Incrementado En forma Histórica Sin precedente La productividad Y la productividad Del trabajo Así que En esta forma Ha creado Las condiciones Materiales Para superar La escarceza En el mundo Para superar La escarceza En el mundo Bueno Yo siempre Ho rechazado Esta visión Siempre Porque Son No 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 Accepto Que La problemática Que la humanidad Se ha enfrentado De la historia Del capitalismo Ha sido La escarceza ¿No? Lo que se ha enfrentado Ha sido El despojo Ha sido La explotación Ha sido La privatización ¿No? Que Marx Reconoce Que Marx Reconoce Y todavía Él habla Habla de la escarceza También ¿No? Entonces ¿No? Yo creo Que hoy ¿No? Somos De la condición Somos capaces De ver Mucho más Que Marx ¿No? Que este asunto No tiene ningún Fundamento Que en realidad 500 años Después El principio De la sociedad Capitalista O el empobrecimiento De la humanidad Es más grande Que nunca ¿No? Que hoy En todo el mundo Hay gente ¿No? Que no se puede Sostentar Hay gente Que no tiene nada Lo que se está pasando Hoy Por ejemplo ¿No? Creo que todos sabemos Lo que se está pasando Hoy ¿No? De esta marcha De miles y miles De hondureños Que marchan A México Que marchan Que dean sus países Siempre más La figura Del trabajador Es la figura Del refugiado Del expulsado Del despojado Es la figura De la persona ¿No? A la cual Nada ¿No? Que es Expropriado De todo lo que Tienes Y que no puede Vivir En su casa En su país En su región Entonces Podemos ver Que a la vez De incrementar La riqueza social A la vez De incrementar La riqueza social El capitalismo En realidad Ha creado Ha creado condiciones ¿No? De improvisamiento General Y De destrucción De la medida De nuestra reproducción ¿No? Marx presume Que una vez Que la tecnología Cambia de manos Que los obreros Las obreros Se apropian De la tecnología Que a la vez Que bueno Desplazamos Los capitalistas ¿No? Y podemos Tomar ¿No? El manejo De la sociedad ¿No? Podemos también Cambiar Con la misma Medida de producción Podemos cambiar Nuestra vida En realidad Hemos visto ¿No? Que el capitalismo Ha creado Una destrucción Enorme No solamente De vida humana Que sigue Cada día No solamente De relaciones Sociales Pero una destrucción Enorme También ¿No? De la naturaleza De las aguas De los bosques ¿No? No se puede Respirar ¿No? No Siempre más La tierra Es envenenada De todo Esto ¿No? Trabajo Extractivista De minería Bueno No voy a repetir Lo que se sabe Ya Bastante Entonces ¿No? Es claro Que es muy Muy importante Ir Más allá Más allá De Marx Es muy importante Hacer Esta crítica ¿No? Y todavía Quiero concluir Diciendo Que ¿No? A pesar De esta crítica ¿No? También Yo con otras compañeras No son solo en esto Al contrario ¿No? Hemos Hemos Usado Algunas De la categoría De la análisis De Marx Exactamente Para criticarlo Exactamente Para mostrar Sus límites ¿No? Y Somos partidas ¿No? Del análisis Que Marx Hace De la necesidad De la reproducción De la fuerza De este trabajo ¿No? Somos partidas De su reconocimiento Que la capacidad De trabajar ¿No? No es Un dado Natural No es algo Que se puede Buscar Naturalmente ¿No? Que es También El objeto Resultado De una producción Y así A partir de esto Hemos pensado A repensar Redefinir Que es El trabajo Doméstico Y hemos empezado A decir El trabajo Doméstico ¿No? Es el trabajo Que cada día Y también Cada generación Produce Y reproduce La fuerza Trabajo ¿No? Hemos empezado A hacer Todo un análisis De este trabajo De reproducción Que como decía Antes Es muy complejo ¿Eh? Hemos visto Que es una Un trabajo Muy muy Importante Muy fundamental ¿No? Muy fundamental Y muy contradictorio También Que Tiene En su mismo Una contradicción ¿Por qué? Porque es trabajo Que reproduce Nuestra vida ¿No? Y todavía En una sociedad Capitalista Nos reproduces En formas ¿No? Que Bueno Limitan Nuestra vida Nos reproduces Como fuerza Trabajos Nos reproduces No por nuestro Bienestar Pero Por el bienestar De los empleadores ¿No? Porque Nos reproduces En condiciones Que no podemos Controlar ¿No? Con falta De recursos Con casas Que no funcionan Con falta De espacio Falta De tiempo Falta De todo Lo que No se necesita Verdaderamente Pero un bienestar Y siempre Con este objetivo Que tú Te vas a reproducir Por el empleo Por la forma De explotación A la cual Tú eres destinado Y que también La crianza De los niños De las niñas De la nueva generación ¿No? Siempre se debe Conformar Con un objetivo De explotación ¿No? Como mi mamá Me decía siempre Ah, va a pensar Cuando tú vas a crecer ¿Qué debe hacer? Esto, 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 esto Que decía Bueno, pone un límite A tu deseo Porque ¿No? Tú No pensar Que tu vida Es tuya No pensar Que tú vas ¿No? Que te voy a crecer Solamente Por tu bienestar Sí, tu bienestar Es importante Pero también ¿No? La disciplina Porque Cosas te van a esperar Que, bueno Entonces ¿No? Es una contradicción Que yo creo Cada familia Cada madre Padre ¿No? Enfrentan Todos los días ¿Cómo se crea? ¿No? La futura generación ¿No? Por su bienestar Por su deseo Por su felicidad O por conformarse A una sociedad Que te dice Bueno, esto, esto, esto Necesario ¿No? Entonces La cosa más importante Fue que nosotros Nos hemos dado cuenta Que este trabajo Tan despreciado Tan invisibilizado No remunerado ¿No? No pagado No reconocido ¿No? Siempre como Trabajadores de hogares Nos han mirado Como atrasada Atrasada ¿No? Es en realidad El trabajo Más importante Que hay en la sociedad No solamente Por nuestra vida La vida De nuestra comunidad Más por el capitalismo Porque es el trabajo Sin el cual No hay trabajadores En la realidad Todos los trabajadores Nacen Del cuerpo De las mujeres Y lo que producen ¿No? Lo que son capaces De crear ¿No? La nueva vida La nueva generación De trabajar Son Han sido Y siguen En muchísimas formas A ser mujeres Entonces Nosotros me preguntaron Si es tan importante ¿Por qué ha sido Tan invisibilizado? Hemos comprendido Que la lógica Es exactamente esta Tan importante es Tan debe ser Desvalorizado Porque si la sociedad Capitalista Fue obligada A pagar O a crear Las infraestructuras Que permite Todos los días A los trabajadores De ir a trabajar No podrían Acumular Tanta riqueza ¿No? Entonces Ha sido desvalorizado Porque estaba Tan fundamental Que no querían Remunerarlos Si no No podrían Acumular Tanta riqueza Comprender esto Comprender Que el fundamento De la sociedad Está No la fábrica Pero la cocina La cama La relación Sexual La procreación Todo esto Trabajo de reproducción ¿No? Es el mundo A la reversa ¿No? Entonces Comprender Que sin el trabajo Del hogar No hay Ninguna otra Actividad laboral Ninguna otra Actividad laboral Fue Una Fue muy Muy importante No solamente Para comprender Los mecanismos Que han permitido Al capitalismo De perpetuarse ¿No? Invisibilizar El trabajo Más importante ¿No? La forma De explotación Más importante En la sociedad ¿No? Y a partir De esta Invisibilización Crear Como una jerarquía Que separa Hombres y mujeres Y que permite Al capitalismo De controlar Las mujeres En forma Indirecta Así que las mujeres Se pelean Con los hombres Se pelean Con los varones Se pelean Con su esposo Y no ve Que los beneficiarios De su trabajo Son los empleadores ¿No? Bueno Ver todo esto Ha sido tan importante Porque Muy liberatorio Por muchas razones Porque siempre Las mujeres Se han sentido En culpa Toda la vez Que querían Rechazar Estos trabajos Se sentían Ah Tú no amas A tu niño Tú no amas Tú no amas ¿No? Siempre Culpa 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 Entonces hemos comprendido Que en realidad Liberándonos ¿No? Luchando Por forma De repulsión Diferente ¿No? Luchando Por una vida Diferente Vamos a liberarnos Solamente Nosotros Pero Nuestra La nueva generación También Nuestra Comunidades También ¿No? Y ha sido Muy empoderante Empoderante Esta palabra Que no me gusta Porque es una palabra Que siempre ha sido ¿No? ¿Cómo se dice? Creada Producida Por las Naciones Unidas Para el empoderamiento De la mujer Aquí la voy a usar ¿No? Ha sido muy empoderante ¿No? Comprender Que toda esta riqueza Que nos muestran ¿No? Que nos muestran Las fábricas ¿No? Todas las La carretera Las cosas Que nosotros Hemos Sido ¿No? Productora De los que Lo han producido En muchos casos Hemos sido Productora directa Porque las mujeres Han trabajado Fuera de la casa También Pero todavía Somos las que Han producido Lo que han Producido Toda esta riqueza Entonces ¿No? Cuando se pide Recurso Por el trabajo Que se hace No se va a pedir Una carita Es reapropriación Es un proceso De reapropriación Social De la riqueza Que nosotros También Hemos producido ¿No? Y bueno El discurso Por nosotros Es Cómo Qué hacer A partir De este análisis A partir De este análisis Qué vamos a hacer ¿No? Y En los años 70 Hemos creado Una organización Una red Que era A nivel internacional Que se llamaba La campaña internacional Por el trabajo Salario doméstico ¿No? Y bueno Fue una campaña Que no era Para Decir Bueno Vamos Que esperamos Que este trabajo Se ha pagado Solamente Para continuar Hacernos Tenía Muchos Muchos Objetivos Sobre todo De visibilizar Qué es Este trabajo Demostrar Qué es ¿No? Y En segundo lugar ¿No? Lo hemos visto Como un decir No Al trabajo No pagado ¿No? Decir no A todo este trabajo Que se hace Que beneficia A los empleadores ¿No? Sin que Tenemos una pensión Sin que Tenemos el derecho A la salud Sin que Tenemos nada Nada De nada Como trabajadora Del hogar Y para buscar Algo Tú debes Depender De un hombre Por favor Etcétera 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 ¿No? Un proceso De no El trabajo No pagado Un proceso De reapropriación De la riqueza Que nosotras Nuestra abuela Nuestra madre Han producido ¿No? Y como No como La revolución No como Un punto final ¿No? Como una medida Para cambiar La relación De poder Entre nosotras La sociedad Capitalista El capital El estado ¿No? Y bueno Siempre más En los años También ¿No? Sobre todo Conociendo más Otros movimientos A nivel internacional Los movimientos Campesinos Indigenistas Los movimientos De mujeres En otros países ¿No? Y Bueno También Hoy Me interesa Mucho 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 ¿No? No solamente La idea De la lucha Para buscar Más recursos Para cambiar La concepción Social De la reproducción ¿No? Pero también Cambiar La forma De la reproducción De la vida ¿No? Porque Como ha sido Organizado En la sociedad Capitalista Que no es La forma De organización En las sociedades Precapitalistas En las sociedades Precapitalistas Se puede ver Que el trabajo De la reproducción Muchas partes De eso Eran colectiva Las mujeres ¿No? Limpiaban Las ropas Colectivamente ¿No? Sembraban Colectivamente Entonces Estaban Entramados Comunitarios Que eran También Entramados Afectivos Eran También ¿No? Entramados Que le daban Fuerza De Capacidad De resistir En su relación Con los hombres Con los patrones Con los poderosos Entonces Cambiar ¿No? Salir Del aislamiento De la casita ¿No? Crear Forma Más cooperativa De reproducción Bueno Yo me Encanté Cuando yo fui Aquí A Buenos Aires ¿No? A la Villa De Tiro BISU 31 Yo he visto Los comedores Populares He visto Que están Mujeres Juntas Que ¿No? Que cada día Cambia Cada día Cambia El nombre De las mujeres Que van a cocinar Entonces No es siempre La misma mujer Y que cocinan Colectivamente Entonces No hay cada una Aislada Porque cocinando Colectivamente También Se comparte Un montón De saberes De noticias ¿No? Y Empieza A desarrollar Una mirada Que tú No es sola Que tú Puedes enfrentar Tus problemas Con otras mujeres Entonces Hoy ¿No? Para mí También Muy muy importante ¿No? Cambiar ¿No? En la lucha Cambiar Ser ¿No? Ser La forma De la reproducción ¿No? Ser ¿No? El lugar Que la reproducción Tiene La sociedad Entonces Siempre más Yo pienso En la lucha Para cambiar El mundo Como una lucha ¿No? Que tiene como Su objetivo Una sociedad En la cual ¿No? La reproducción De la vida El bienestar ¿No? Colectivo El acceso Colectivo A las medidas De reproducción Más esenciales ¿No? Es el fin Es el objetivo De la vida Social ¿No? Y también Me doy cuenta Siempre más Que La reproducción El proceso De reproducción Es fundamental No solamente Por nuestra vida Es fundamental También Por las luchas Que no se puede Luchar ¿No? Movilizarse Cambiar las cosas Resistir Defender lo que Tenemos ¿No? Si no Organizamos También Nuestra reproducción Cuotidiana En forma Más cooperativa En forma Que pueden Dar continuidad A nuestra lucha Que pueden hacer Que nuestra lucha No sea el momento De ir a la plaza Solamente Importante Que es Pero Que sea Un proceso Sustentable Y yo creo Que es por eso Que hoy La mujer En tantos lugares Diferentes Al campo En el área urbana ¿No? Son protagonistas De tanta lucha Porque creo Que son las que No separan La política De la reproducción Muchas gracias 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 Hola, hola Bueno, por ahí Silvia Queríamos Preguntarte algo En relación A esto último Que decís Y es de Que vos En el caliván Y la bruja Detectás Estructuras De dominación Y explotación De las cuales Las mujeres Somos parte Hasta hoy en día Y la pregunta Es por qué Te remontás Digamos Al periodo Histórico De la transición Del feudalismo Al capitalismo Para dar cuenta De esas estructuras Bueno Podemos Buscar Dos, tres Preguntas Dos, tres Sí Bueno ¿Qué está? Sí, sí, sí Se quedan Dos, tres Y después Sí Dale Sí También Respecto Del caliván Y la bruja Vos caracterizás El proceso De caza De brujas Como Una guerra Contra la mujer Y venís hablando De la desvalorización De la mujer Y nosotros Nos preguntó O sea Nos interesaba Que nos comentes Por qué Hablás De la caza De brujas Como una guerra Contra la mujer Y sobre todo Por qué te parece Que es un proceso Tan invisibilizado Y despolitizado Que es algo Que vos afirmás En el libro Y nos parece clave Ok Tengo Hay un problema Me parece un poco Si no Que tiene como un eco ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Bueno La decisión De estudiar De salir ¿No? Al siglo XV XVI Y al fin Porque Caliván Y la bruja Empieza En la etapa media Fue Precisamente Salió ¿No? De la militancia De la campaña Al trabajo Por el salario Doméstico ¿No? A la campaña Por el salario Al trabajo Doméstico Entonces ¿No? Toda la vez Se encontraban ¿No? A criticar También De feministas Que decían Ah Bueno ¿No? ¿Por qué Pedir salario Por un trabajo Que es lo único Que es fuera Del capitalismo ¿Por qué Poner Relaciones Monetarias En un área Como el área De la familia Del trabajo Del hogar Que es Líbera De la relación Capitalista Que es un área Fuera Del capitalismo Este estaba Un tipo De crítica ¿No? El otro Tipo de crítica Era una crítica De los marxistas Que decían Bueno Esto es un trabajo Precapitalista Es una herencia ¿No? De una sociedad No precedente Entonces Fue muy claro Para mí Que era importante Poder mostrar Con bases Históricas Con una análisis Histórica Que no hay Nada Nada De natural En este trabajo Que por primera Cosa No es Una área Líbera Al contrario ¿No? Para reproducirte Hoy Sea que tú Es asalariado Sea que tú No tienes nada Que no es asalariado Tú debes Enfrentarte Con el dinero ¿No? Para conseguir Tu reproducción Tú debes Enfrentarte Con medidas De reproducción Que tú No No Controla ¿No? Entonces Bueno La idea Que la familia No es un área ¿No? No ver la división sexual Del trabajo No ver Las jerarquías Entre hombres y mujeres Por nosotros Pero decidimos Empezar Este trabajo Demostrar Históricamente Que en realidad Con la ley Con los cambios De la relación De propiedad Con varios procesos ¿No? Se han subordinado A las mujeres Y se ha construido La mujer Como mujer Del hogar Que la reproducción Las tareas De actividades Cómo se hace En el capitalismo No son las mismas No solamente En su forma física Social Como de la acción social No son las mismas Que estaban ¿No? En el retamento Media, por ejemplo Entonces yo empecé Un camino Un camino ¿No? A partir del siglo XIX La evolución industrial Después, después Y bueno A la fin Yo he decidido Que la cosa mayor Para mí Era empezar Del principio ¿No? Empezar Del feudalismo ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Se desarrolla El capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? ¿Por qué se desarrolla? Entonces reconstruir La lucha Del proletariato medieval ¿No? La lucha contra la iglesia La lucha contra los patrones feudales ¿No? Y haciendo este trabajo Me encontré Me ha encontrado Con este fenómeno Sin precedente En la historia Que es la casa de bruja ¿No? Que es la casa de bruja Que es un fenómeno Que yo creo que Todas las mujeres Todos Deberían estudiar ¿No? Y sobre todo Las mujeres Porque tengo miedo Que nos van a quemar De nuevo Tengo mucho Mucho miedo Y aquí En Europa Porque ya En África Se están quemando Muchísimas mujeres Esto Se pasa De varias décadas Mano a mano Que se ha desarrollado La sociedad neoliberal ¿No? Se ha ¿No? Empezado Una nueva casa de bruja En África En India En Papua New Guinea Entonces hoy Voy a hablar De esto En un momento ¿No? Cuando me encontré Con la casa de bruja Yo ya Conocía el concepto De la bruja Mi mamá Toda la vez Que salía Que no me ponía La ropa bien Me decía Tú pareces una bruja Entonces Esta historia De la bruja Esta imagen De la bruja Como la imagen De la prostituta No de la puta Como imagen Para disciplinar Las mujeres Siempre estaba En el vocabulario También en el vocabulario De las mujeres ¿No? Pero parecía ¿No? Yo creo Que he crecido Con la idea Que bueno La brujería Era como una cosa Mítica De folclor En realidad Cuando me encontré He descubierto Que miles Y miles De mujeres Campesinas Artesanas Habían sido Arrestadas Torturadas De forma Horrenda Y después Quemadas Públicamente Quemadas Públicamente En la plaza De su ciudad Y de su pueblo Para mí Fue una cosa Que me Me cambió la vida Yo creo Que me cambió la vida Sí Porque fue como una mirada En la historia Del capitalismo En la historia De la relación Entre hombres Y mujeres Entre mujeres Estado Entre mujeres De capital Entre mujeres Y iglesia Y iglesia Que fue contundente Porque la iglesia Claro Ha tenido un papel Fundamental En esta casa Ha creado Toda La orquestación Ideológica ¿No? El concepto De la brujería El concepto De este mundo Dividido En bien En mal Satana Y Dios ¿No? La brúa Como la servienta La brúa La mujer Que es una mujer Campesina Normal La mujer Como servienta Del demonio Servienta Del demonio Enemiga De la humanidad Fíjate Yo creo Que se va a reflexionar Sobre esto ¿No? Yo creo Que no nos damos cuenta Entonces Encontrar Este fenómeno Tan Tan Horrendo Tan atroz Me ha obligado A estudiar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién eran Estas mujeres? ¿Quién eran? ¿No? De la que eran acusadas ¿No? Y reconstruir ¿No? Reconstruir ¿No? ¿Por qué? Cuando tú Empiezas a leer La historia De las brujas ¿No? Al primer momento Tú piensas Que bueno ¿No? No hay alguna Posibilidad De explicar ¿Por qué? Las acusas Que se moveron La iglesia Como el primer O sujeto Institución Y después Siempre más ¿No? El estado Que se moveron Contra las brujas ¿No? Eran tan Horrendas ¿No? Que cada noche Cuando todos Dormen Volan ¿No? En estos lugares Donde Tienen Orgas Se copulan Con el demonio Se copulan Con el demonio Comen niños Y niñas Comen niños Y niñas ¿No? Bueno Cuando Tú dices No, no puedo Comprender Porque son todos Bocos Somos en un Instituto mental Aquí ¿No? Pero Yo Nacido Y crecido Después de la Segunda Guerra Mundial ¿No? He aprendido Muy bien Que es que Lo se decía Del nazismo Cuando se descubrieron Los campos De consentimiento ¿No? Se decía Ah, están Horrendo Que fue Una locura La humanidad Se vuelve loca Pero que ya Hemos descubierto Que el nazismo Estaba muy Muy comprometido Con los grandes Industriales Era una forma De destruir Toda una Área De lucha Y que entonces Esto Brutalidad Selvaje Esta Brutalidad Selvaje No es algo Que es Extraña A la humanidad Cuando la humanidad Tiene ¿No? Un deseo De ganancia ¿No? Al cual sacrifica La vida humana ¿No? De exterminios De la población Indígena Bueno Entonces Yo He dicho Bueno Vamos a ver Que hay Detrás De todas Estas ¿No? Locuras Y reconstruyendo Lo que se estaba pasando En estos periodos En los lugares Donde se empezaron Casas de brujas ¿No? Reconstruyendo Quien eran Estas mujeres De que Crimen La acusaban ¿No? O podido ver ¿No? Que hubo Una continuidad Entre los cambios Sociales Que se pasaban En estos lugares ¿No? Entre la nueva Forma de legislación Con respecto De las mujeres Que por ejemplo Criminalizaba La prostitución ¿No? Que por ejemplo Imponía Formas Siempre más Atroces De control Sobre la capacidad Productiva De las mujeres Sin que se penalizaban Las mujeres Por ejemplo Que abortivan O que de cualquier manera Interferían Con la generación ¿No? Fue capaz De traducir Esta imagen Es fantástica Las mujeres Comen Los niños Son Contrarias Son enemigas De la vida Son enemigas De las nuevas Generaciones Y ver Que a través De estas acusaciones Se pasaba Toda una nueva Disciplina Procreativa Que no ha terminado Hasta hoy Se pasaba Toda una disciplina Procreativa ¿No? Para subordinar La capacidad Productiva De las mujeres ¿No? Su cuerpo Su útero Su sexualidad A la producción De fuerza Trabajo A la producción De vida De la explotada De hombres Para las guerras Para las fábricas Para varios tipos De explotación Sobre todo En un momento Histórico En el cual El capitalismo No tenía Tanta tecnología Y la energía Humana El cuerpo Humano Era la medida De producción Más importante Así que Al tener Siempre más Pobres Que era la palabra Que se usaba Por los trabajadores Siempre más Pobres Al principio Del capitalismo El trabajador Se llama El pobre ¿No? Fue fundamental Y sigue siendo En tantas formas Sigue siendo ¿No? A pesar que hoy El capitalismo Es más Selecciona más Algunas mujeres Le niega El aborto A otras La esteriliza Pero todavía Quiere Decidir Quién puede Reproducirse Y quién no Puede Reproducirse Esto sigue siendo Entonces Entonces fue muy Importante Hacer Este trabajo Y poder Conectar La casa De bruja ¿No? En realidad Con los cambios Que se estaban Dando ¿No? De la organización Del trabajo De la relación De la Entre hombres Y mujeres ¿No? La criminalización ¿No? De la De la prostitución La creación De una Subordinación Estructural De las mujeres Al hombre El destinar A las mujeres A trabajos Que deben ser Invisibilizados ¿No? Sobre todo esto Que la casa De bruja Fue muy Funcional Al disciplinamiento Del cuerpo De la sexualidad Así que ¿No? Redefinido El proceso Que Marx ¿No? Del cual Marx Habla Como acumulación Originaria ¿No? Acumulación Originaria Por Marx El proceso Que crea Las condiciones Materiales Y sociales Por el desarrollo Del capitalismo Y él Habla Sobre todo De la expulsión Del campesinato De la tierra Porque Expulsando El campesinato De la tierra Que era su medida De reproducción Fundamental ¿No? Se podían Imponer Cualquier tipo De explotación Se crea Un proletariato Sin nada Como él dice ¿No? Sin nada Sino Su capacidad De trabajar Y yo Dijo Bueno No es un solo Despojo Están más Despojos Como dice Mina Lorena Lavardo Despojo Múltiplo El capitalismo El capitalismo Empieza Es como Es como ser Es como ser Desposesada De tu cuerpo ¿No? Cuando por ejemplo Tú eres obligada A parir Contra De tu voluntad Es no poder Controlar Es un proceso De despojo Entonces Esto es parte De mi crítica A Marx En redefinición De que es El capitalismo Cuál es la condición De existencia De la sociedad Capitalista Y es una guerra Porque La casa de brujas Fue como Una campaña De terror ¿No? Que ha servido También A destruir La solidarietad Entre las mujeres ¿No? Cuando te dicen Que las brujas Es una secta Subversiva ¿No? Que prende Órdenes Directamente Del demonio ¿No? Y que toda Una red De mujeres ¿No? Demoníacas Llega un momento En el cual ¿No? Tener una amiga Ser vista Con una amiga ¿No? Tener Relaciones Enflamadas Con otras mujeres Se vuelven En un peligro ¿No? Y Esto fue calculado Muy muy Precisamente Cuando una mujer Era arrestada ¿No? La torturaban Hasta cuando No solamente Decía Si yo he hecho Un pacto Con el demonio ¿No? Pero Hasta cuando ¿No? Daba los nombres De todas las otras mujeres Con la cual Tenía Complicidad Su mamá Su hermana ¿No? Muchas mujeres Han sufrido Cosas atroces Atroces Criaban Criaban El Dios Todos Porque decían No Porque rechazaban Rechazaban De pensar De dar A estos A estos Crueles Persecutores ¿No? La vida De su mamá De su hermana De su amiga ¿No? ¿No? Y todavía Fueron Obligadas A denunciar Muchas Murieron Bajo De la Tortura Pero Fueron Obligadas A denunciar ¿No? Y con esto Se ha Servido A romper La solidaridad Entre las mujeres Que era parte De este Enflamado Comunitario De trabajo De reproducción Colectivo Comunitario Y a crear Un otro Tipo De relación ¿No? Mujer Hombre La pareja Mujer Hombre Se reestructura La La vida Social Que Cambia Del Enflamado Comunitario ¿No? A la familia Nuclear Y la Casa de Bruja Sirve A este proceso También A separar A mujeres Una De la otra Sí Otras Preguntas Comentarios Sí ¿Temos? ¿Té? Sí Bueno Quería comentar Que Hace ocho años Que hicimos La traducción Primera En el castellano De Calibán Y la Bruja Y que desde ese Entonces El libro En un montón De espacios Y lugares Se convirtió En esto En un libro De calle Y eso Para nosotras Es muy importante En el sentido De que fue un libro Que se leyó Y se sigue leyendo Entre grupos De amigas En compañeras En organizaciones Y después También llegó A la universidad Pero me parece Que es un libro Que promueve Este tipo De lectura Política Y creo que En particular En Argentina Ha dado muchas claves Para repensar La cuestión De la violencia De las violencias Y de la violencia Doméstica Esto ha tenido También Digamos Una fórmula práctica Me parece En la organización Del movimiento Feminista En el paro Internacional En los paros Internacionales En cómo Ese paro Se fue convirtiendo En un proceso Militante Político Organizativo De pensar Qué tipo De trabajo Hacemos Quién lo reconoce Quién lo repunera Quién no Por qué Es desvalorizado Es decir Todas estas preguntas Que nos estaba Abriendo Y compartiendo Silvia Mi pregunta Que tiene que ver También con Con el patriarcado Del salario Vos decías Silvia Que el patriarcado Del salario Estructura De alguna manera La dignidad masculina Y también El poder masculino En el salario Y eso da Un cierto control A los varones Sobre lo que pasa Dentro del confinamiento Doméstico Creo que Buena parte De nuestros países Lo que vive En este momento Es un achicamiento Del salario De quienes cobran Salario Y eso tiene que ver Justamente En que hoy Esto que llamaba La dignidad masculina No encuentra Referencia en el salario Y eso hace Que la violencia Doméstica Deje de ser Cuasi latente Y pase a ser Casi permanente Eso tiene que ver Digamos Con el estallido De las violencias Machistas Con los femicidios Que hemos visto Increyendo En los últimos años En nuestra región Entonces Mi pregunta sería ¿Qué pasa con el patriarcado Más allá del salario? Sí, claro Yo creo que tiene razón Porque en la crisis Del salario masculino Y también Mano a mano En la búsqueda De autonomía De las mujeres ¿No? Se está desarrollando Una violencia Que está también Sin precedente Tanto que Nos recuerda La violencia De la Casa de Bruja Y lo que es interesante Es que esta violencia Esta nueva forma Son globales ¿No? Tienen La intensidad Diferente A segunda De los lugares Y todavía El sube De violencia Contra las mujeres Se hay En cualquier lugar Estados Unidos Europa Todo el mundo ¿No? Entonces Yo creo que hoy Más que En cualquier Otro Momento histórico ¿No? Es un momento En el cual Los hombres Los hombres Que se comprometen Por luchar Por una sociedad Diferente Por una sociedad Más justa Una sociedad Sin explotación Deben involucrarse Directamente En esta lucha Contra la violencia Contra las mujeres Porque la violencia Contra las mujeres No es un problema De las mujeres Es un problema Sobre todo Hoy De muchos hombres ¿No? Que no aceptan ¿No? No aceptan Que Que las mujeres Busquen ¿No? Piden Más autonomía No aceptan Que ¿No? Bueno De no tener La capacidad De controlar Las mujeres A través De su mayor Poder económico ¿No? Que entonces En muchos casos También Tenemos muchos Muchos ejemplos ¿No? Intenta recuperar A través del control Del trabajo De las mujeres Intenta recuperar Lo que han perdido En los lugares De trabajo Formal ¿No? Tenemos Por ejemplo El ejemplo De la La muerte Por dote Que en India ¿No? Hombres Han matado Muchísimas mujeres Porque las mujeres Porque las mujeres Cuando se casan Traen una pequeña Dote Entonces Que matando Su esposa Pueden Casarse con Una otra Y pedir Más dinero ¿No? Están O a través De la trata De ¿No? De Mujeres Por el sexo Etcétera Etcétera ¿No? Varios Tentan De recuperar También Entonces Yo creo Que los hombres Deben involucrarse Directamente Yo siempre Para mí Es un punto Fundamental Que necesitamos Que los hombres Que nos piden Una sociedad Más justa ¿No? No sean Simplemente Testigo De la lucha De las mujeres Contra la violencia ¿No? Que se involucra ¿Por qué? Para educar Los otros Para cambiar Porque Si no Van a Sabotar ¿No? Las luchas Mismas Porque no se puede Pensar Que toda esta Violencia De los hombres Contra las mujeres No va a afectar Las luchas Por el cambio Social No se puede Imaginar Que una sociedad Donde miles De miles De mujeres Son Aterrorizadas Por hombres Son ¿No? En su casa Son Paralizadas Por todo lo que Viven En su relación Con los hombres ¿No? No se puede Pensar Que esto Sea eficaz Por una lucha Social Entonces Si los hombres Son Verdaderamente Tienen Verdaderamente Un compromiso Con el cambio Social Deben poner Esta lucha Al centro De sus Movilizaciones Y reflexionar Que cuando Se dice ¿Por qué No? No Mucha Gente No Más Personas No se Movilizan Vamos a pensar Que miles Y miles No pueden Movilizarse ¿No? Porque los Hombres De su vida No lo permiten O porque los Hombres De su vida ¿No? Dejasen pasar Tantas Tantas Cosas Malas Que son Destruidas Moralmente Psicológicamente Una de las Primeras Cosas Que en el Movimiento Feminista Hemos Aprendido Ha sido Que Para luchar Contra El capital Por primera Cosa Era necesario Luchar Contra Los hombres De nuestra Familia En muchísimos Casos Es verdad Porque el Papá El hermano El novio El marido Que te dicen No Tú no vas Esta noche Tú no vas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas? ¿Con quién? ¿Con qué te tolas? ¿Con qué? Y te va Y así Empiezan la pelea Lo que te disciplina Nosotras La policía La tenemos En la casa La policía La tenemos En la casa Si no vamos A enfrentarnos Con esta cosa Tan fundamental Cosa que todas Mujeres conocen Todas ¿No? No vamos En serio A decir ¿No? A pensar De cambiar La sociedad Entonces Los hombres Que no se identifican ¿No? Con esta mirada De violencia Que no se identifica Que no se ¿No? Tienen La necesidad Tienen La responsabilidad De movilizarse De educar De hablar Con los otros Y de dire Que bueno ¿No? De que Como se dice En este ruido Which side you're wrong ¿No? De que parte Tú estás Porque si tú Verdaderamente Quieres cambiar La sociedad No puedes permitir ¿No? Que Que Este tipo De prácticas Se continúan Esto funciona En esa Especificidad Que vos Haces Del disciplinamiento De nuestros Cuerpos Que necesita Ser el Sistema Capitalista Digamos Sobre el Cuerpo De las Mujeres ¿Cuánto De esto Para vos Aparece En las Resistencias Que se Fueron Dando A la Legalización Del Aborto? Sí Bueno Yo creo Que La lucha Por el Aborto Es muy Muy Importante Es fundamental ¿No? Porque ¿Quién puede Decidir? De nuestra Vida De nuestro Cuerpo ¿No? ¿Quién puede Decidir? Entonces El Estado Debe Decidir Cuánto Ejico Vamos a Tener ¿No? Yo creo Que Somos Enfrente A una Hipocresía De una Profundidad Que no Tiene Límites Sea El Estado Sea La Iglesia ¿No? Porque Por ejemplo Yo puedo Hablar De lo que Se está Pasando ¿No? Hoy En los Estados Unidos Hay Una Criminalización ¿No? Sea De la Lucha Por el Aborto El Aborto Es legal En los Estados Unidos Todavía Es legal Con Muchísimas Restricciones Cada Cada Estado Pones Límites Cada Estado Pone Restricciones De tanto Tanto Tipo Que Podemos Hablar Entonces Siempre Más Difícil En Muchos Lugares Conseguir Un Aborto Y Al Mismo Tiempo Al Mismo Tiempo Se Está De los Mismos Lugares Se Está Criminalizando Las Mujeres Que Son Embarazadas Y Que No Tienen Recurso Que Son Racializadas Sobre Todo Mujeres Migrantes Mujeres Latinas Mujeres Negras ¿No? De Color ¿Y Por ¿Por qué? ¿Por qué Varios Estados Están Pasando Leyes ¿No? Que Dan Derechos Al Feto Hoy En muchos Estados En los Estados Unidos Los Fetos Tienen Más Derechos Que Las Mujeres Que Las Madres Las Madres Es Como Un Contenidor ¿No? Las Madres Hoy Se Ve Como Totalmente Instrumental A La Vida Del Feto ¿No? Así que Mujeres Son Criminalizadas Por Todas Cosas ¿No? Si Son En Un Accidente De Coche Porque Han Puesto En Ries El Feto Se Han Buscado Medicamentos No Hablamos De Drogas Mas De Medicamentos También Que Pueden Afectar El Fero Se Ha Rechazado El Parto Cesario ¿No? Ya Muchísimas Mujeres Han Sido Arrestadas En Varios Estados ¿No? Bueno Todo Esto Se Hace En En Omanaje A La Defensa De La Vida Es Una Hipocresía Cuando El Feto Se Converte En Un Bebé No Nos Dan Un Peso No Te Dan Un Peso Puede Morir Puede Buscar No Te Dan Segura Etc Entonces Es Muy Claro Que La Defensa De La Vida Es Una Mentira Porque En Real No Se Preocupen De Defender La Vida Se Preocupen De Disciplinar Las Mujeres De Decir Que Las Mujeres Deben Ser Sexualmente No Procreativamente Submetida Al Deseo De Los Hombres Al Deseo Del Estado Al Deseo De Capital Entonces No Sea Por Un Deseo La Estadilización No Eh La Lucha El Diniego Del Aborto Son Las Dos Caras Que Siempre Hay Juntas Los Estados Unidos Lo Veremos Bien Porque No Si La Lucha Por El Aborto Y La Lucha Por La Estadilización Son Dos Necesidades Simultáneo Y Yo También Creo Que Aquí Importante Que Se Hace Movilización Como Hemos Visto Por Conseguir El Aborto También Se Debe Añadir Que Necesitamos Conseguir No Medidas Que Nos Permiten De Tener Ricos Y Ricas En Las Condiciones Que Queremos Guante No Que Control Sobre Nuestro Cuerpo Control Sobre Nuestra Vida Es Ambo Ser Poder Decir No No Puedo Tener Un Otro Hijo Ser Poder Decir Si Lo Quiero Y No Quiero Pagar Con Mi Vida La Posibilidad De Ser Mable La Posibilidad De Tener Una Familia Con Hijos Entonces Yo Creo Que Las Dos Luchas Es Una Lucha Única Es Una Lucha Única Porque Hoy Nos Atacan De Ambos Lados ¿No? Sterilizándonos Con El Nombre De La Defensa De La Vida Y Negando El Aborto Siempre En Nombre De La Defensa De La Vida Ma Como Dicho Cuando El Feto Se Converte En Un Bebé Toda La Defensa Separa No Yo Creo Que Sería Bien Un Ideal No Un Movimiento Global De Mujeres Que Traen Todos Los Niños De Las Niñas Que Procrean No Gracias Al Vaticano Y Traerlo Al Vaticano Y Créalo Pon El Dinero Pon Los Recursos Como Espero Que Un Día Va Ser Una Gran Movilización De Mujeres A Esto Estoy Pensando Para No Intarse Al Vaticano No Obligarlo A Pedir Perdón Por Todas Las Mujeres Que Han Contribuido A Quemar Y A Torturar Está Otra Preguntas Comentarios Si Si Como Vamos Organizar Aquí Como Se Va El Micrófono Pide Micrófono Si ¿Verdad? Yo no sé si he comprendido bien. No creo que... Sí, pero yo creo que ya hay, por ejemplo, toda esta campaña de las Naciones Unidas, esta intervención de las Naciones Unidas en los años 70, ya 70, a partir de 75, de la política feminista que se han presentado como las emancipadoras, la institución que encabeza la emancipación de las mujeres. Bueno, ha impulsado una visión bastante individualista, la idea del empoderamiento de la mujer emprendedora, una otra tontería y mentira. Bueno, pero me parece que el movimiento feminista, esto yo lo llamo movimiento feminista de Estado, ¿no? El movimiento feminista que ha creado un grupo de feministas de Estado, ¿no? Que se identifican con las instituciones y su papel ha sido de prácticamente domesticar la agenda feminista, subvertirla, domesticarla, reducir los elementos que puede hacer, ¿no? De distrubo del sistema social, ¿no? Y usar la búsqueda de autonomía para integrar a mujeres, ¿no? En la economía global, ¿no? A los niveles más bajos, más baratos de la organización social del trabajo, ¿no? Entonces, hasta la búsqueda de autonomía ha sido usada para usar el trabajo de las mujeres para reactivar la máquina de un capitalismo que en los años 70 estaba en crisis, estaba. Entonces, yo creo que el movimiento feminista en sí mismo no ha sido un movimiento individualista, al contrario. Al contrario, ¿no? Sale del reconocimiento que nuestro problema no son problemas individuales, son problemas colectivos. Los miles y miles de grupos de autocosciencia que se han hecho, ¿no? Producían exactamente esta conciencia colectiva cuando empiezas a hablar de tu experiencia y te da cuenta que tus problemas, bueno, son los problemas de las otras mujeres, que otras lo encuentran. Así que se dice, ah, entonces el problema no es en mí, el problema es fuera de mí, es un problema social. Fue el superamento del individualismo, fue el superamento de la autoculpevolización, ¿no? Sí, entonces no veo, ¿no? Esta, bueno, sola tú eres derrotada. Yo creo que debe ser un principio. Cuando tú eres sola, tú no ves alguna posibilidad de cambiar tu vida. Cuando tú empiezas a ser con otras mujeres, tú puedes empezar, sí, se puede, ¿no? Como se dice, sí, se puede. ¿Una pregunta más? Acá, sí, ahora. Sí. La educación y el cambio social, bueno, muy importante. Es fundamental la educación y el cambio social, sea en la casa, sea fuera de la casa, ¿no? El problema hoy, uno de los problemas de la educación es no solamente los contenidos de la educación, ¿no? Claro. Pero es que es organizada de una forma que separa, por ejemplo, las maestras de las madres, de los padres, de la familia, de la comunidad, ¿no? Yo he hablado recientemente con maestras en los Estados Unidos. Me han dicho que se encuentran una vez al año con la familia, ¿qué? Yo, no, una vez al año. ¿Cómo se puede pensar, no? A la educación de las nuevas generaciones sin conectarse con la vida de estos niños y niñas, la vida que hacen, dónde viene, el barrio, la comunidad, la madre, el padre. Bueno, debe ser, la educación también debe ser un proyecto colectivo. Es exactamente un ejemplo de cómo es necesario crear formas cooperativas. Cooperativas significa las madres, los padres, las maestras, ¿no? Decidir qué vamos a hacer con esta nueva generación que es la problemática de cómo se crea un mundo nuevo. Qué valores vamos a introducir en este mundo. Vamos a poner al centro de la educación de estos niños y niñas. ¿Qué le vamos a decir de este mundo, no? Entonces, es una de las tareas más importantes que tenemos, no? Y como organizada todavía, crea pelea entre las maestras. La familia se lamenta. Ah, la maestra no te enseña nada. La maestra dice, sí, la familia, no se preocupen, que no tenemos tiempo, no? Entonces, es necesaria una lucha para liberar el tiempo de la familia, liberar también el tiempo de las maestras y maestras, ¿no? Porque no puede haber el tipo de cooperación sin tener más tiempo. Hoy, no hay tiempo por nada. Que tú trabajas por un salario, que tú no trabajas por un no salario, porque está mucho trabajo por no salario. Prácticamente toda la vida se consume en el trabajo. Es necesaria lucha para liberar más tiempo. Así que podemos crear esta forma de cooperación. Gracias. ¿Quién quería preguntar tu opinión, no sé, más o menos, ¿alrededor de qué lugar queda en la producción que actualiza la producción de su cine? No. ¿En qué lugar queda la calidad de la vida? ¿En la producción? Bueno, sí, son los dos extremos, ¿no? Yo he escrito bastante también sobre, por ejemplo, como crítica al marxismo, a la tradición marxista, socialista, ¿no? Que nunca, siempre el obrero, que se presume blanco, se presume masculino, que se presume de esta media, ¿no? Nunca, no está una obra de Marx, por ejemplo, donde se habla de niños. Yo creo que se puede, bueno, hablan de los niños solamente cuando es en fábrica, ¿no? Cuando es en la fábrica, el trabajo de los niños en fábrica. En la tradición marxista, de los que han seguido de Marx, nunca se habla de niños, ¿no? Bueno, ¿cómo no se habla de los mayores? No hay, no hay, no es una problemática. A pesar que ambos, ¿no?, tienen forma de exclusión, de marginalización, de desvalorización, que deben ser, ¿no?, ¿cómo se dice?, que deben ser hostigadas, que debemos poner en nuestra agenda. Por ejemplo, esto me parece muy importante, ¿cómo luchamos contra la violencia contra las mujeres? Debemos luchar contra la violencia contra los niños. Pegar un niño no es un acto de amor, no es, ¿no?, necesario para enseñarle forma de comportamiento social. Pegar, ¿no?, pegar, ¿no?, la infancia es violencia, es traumatizante, ¿no?, es humillante, es crear una situación de miedo, de miedo permanente cuando tú vives en una familia donde te pueden pegar, donde tú sabes que si tú haces algo así, así, tú te pueden pegar. Entonces, yo creo que la feminista, el movimiento feminista, del cual yo me siento parte, no ha sido capaz hasta hoy de, ¿no?, enfocarse bastante sobre la importancia de luchar, ¿no?, por el respeto del cuerpo de los niños y niñas. Y también, ¿no?, los problemas de los mayores, del cual yo soy parte también, porque hoy soy una mujer mayor. Bueno, el capital se preocupa un poco de los niños porque ve que en estos lo ve como los futuros trabajadores. Pero cuando se habla de los mayores, bueno, prefieren que vamos a morir. Es muy claro, toda la política, ¿no?, si tú no tienes recursos individuales, ¿no?, la belleza puede ser verdaderamente un horror, sobre todo si tienes enfermedades, ¿no? Lo que se pasa, por ejemplo, de la dicha nursing home, no sé cómo se llama aquí, lugares públicos, en los cuales los mayores que tienen enfermedades, sí, hospitales geriátricos, ¿no?, cuando tú tienes enfermedades, tú no tienes recursos, en los Estados Unidos está, ¿no?, por los que no tienen ningún recurso, y todavía son campos de concentración, porque, ¿no?, tiene poquísimos trabajadores, poquísimas enfermeras, entonces muchas veces te tienes problemas, te ligan a la cama, te dan un montón de antidepresivos, de sedativos, ¿no?, bueno, te dan un montón de... ¿cómo es a los niños hoy? Hoy, hoy a los niños le dan un montón de pilulas antidepresivas, contra la falta de atención a la escuela, hiperactivos, dice que son hiperactivos, ¿no? Prácticamente se está creando formas de vida que no permiten a la infancia de vivir, no permiten a la infancia de vivir bien, no tienen lugares para llegar, para expresar su creatividad, los mayores, los adultos, no tienen tiempo por ellos, porque son tan preocupados por tantas cosas, las instituciones no lo quieren, porque no son trabajadores, entonces lo ven como no productivos, ¿no?, productivos solamente disciplinarlo, tienen una visión, entonces le dan a la escuela, cortan en la escuela, están cortando todos los enseñamientos más creativos, todo lo que puede interesar un niño o una niña, lo están cortando, entonces, bueno, se enojan, le dicen, ah, falta de atención, falta de atención, ¿por qué los cursos, la escuela es tan enojante, ¿no? Es burrida, ¿cómo se dice burrida? Aburrida, ¿no? Es un aburrimiento inmenso, entonces, justamente, estos niños o niña, ¿no?, se reverden, se revuelta, ¿no? No hacen atención, y le dan el sedativo, el tranquilante, los farmas están haciendo millones sobre el cuerpo de los niños o niñas, el mismo es por los mayores, ¿no? Y cuando tú tienes la desfortuna de ir a una de estas instituciones públicas, ¿no?, es mayor la muerte. Yo te digo la verdad que preferiría morir que terminar mi vida en uno de estos lugares, donde te dan sedativo, donde te pueden, ¿no?, confinar a una cama, donde todos los años los deportes, ¿no?, que hablan de estas instituciones, documentan abusos, documentan abusos, no porque las enfermeras son malas, son feas, son perversas, pero porque al fin, ella misma tiene tanto trabajo, ¿no?, tiene tantas, no, que no pueden, no pueden, al fin, se deshumanizan ella misma. Entonces, yo creo que una crítica que se puede y debe hacer también a la tradición marxista-socialista de izquierda, que nunca se han ocupado en verdad de la infancia, de la vielleza, ¿no? Siempre ha sido la fábrica, los obreros, etc., el Primo de Mayo, todas estas cosas, la industria, ¿no? Y no ha habido una visión. Yo creo que es nuestra tarea del movimiento feminista. Si hablamos en serio de reproducción, no hablar solamente de la vida de las mujeres, ¿no? No, mujeres de edad media, jóvenes, sino hablar de la infancia, hablar de todo el arco de la vida. Y si hablamos de reproducción, debemos hablar también, no solamente del trabajo de reproducir la vida, sino del trabajo, que son las mujeres que lo hacen, de ayudar a los otros a morir. Uno de los trabajos más grandes en la tierra es de ayudar a los que viven, a los que están muriendo, a morir. Que no mueren solos, que no mueren de la forma más fea al cual somos destinados en esta sociedad. Que mueren en una misma forma, ¿no? Que sea circundado de una vida de gente solidaria. Esto es el trabajo que las mujeres hacen. No solamente procreamos la nueva vida, pero también ayudamos a todos a morir. Dicen que las mujeres son las que viven más años, que viven mucho más que los hombres. Sí, porque somos las que hacemos el trabajo también de ayudar a todos los otros a morir. Gracias. 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 Muchas mujeres trans son asesinadas todos los días y ellas están en la prostitución. Podría también pensar sobre el escenario de la prostitución y el trabajo de la mujer. ¿Cómo tú piensas ese escenario de la prostitución, de la mujer y también de los asesinatos de mujeres transgéneras? Y muchas de mujeres transgéneras y muchas también están en la prostitución. Bueno, yo creo que la situación en Brasil es muy terrible, ¿no? Porque hay una movilización general de la derecha que está matando no solamente a las mujeres trans, ¿no? También son años y años y años que hay una matanza en las favelas. Yo fui a Brasil dos años atrás, ¿no? Y encontré mujeres como la Madre de Mayo, ¿no? La Madre de Mayo en Argentina. Madre de Mayo es una organización que se formó en Brasil en el 2006 a Sao Paulo. Cuando la policía llegó en una favela y mató a la madre, dicen más de mil personas. La cifra oficial son 600, ¿no? Bueno, he revisado un poco, ¿no? Con la ocasión de ir a Brasil, a Río y después a Sao Paulo. La estatística, ¿no? De la matanza cada año, cada año de la policía en las favelas, ¿no? Entonces, niños sin techo, ¿no? Bueno, es una... Yo creo que como en México, ¿no? Donde hay, en los últimos 15, 20 años, hay más de 150 mil asesinados, asesinadas. Y 36 mil, no sé, más o menos de despadecidos, ¿no? Toda esta violencia es una respuesta, ¿no? Es un esfuerzo de contener, ¿no? El cambio social, la revuelta social, de contener, de imponer forma más intensa de explotación, ¿no? Y, claro, que se enfoca también contra mujeres, contra trans, contra las que trabajan en la calle, ¿no? Como la prostituta, no la prostituta, porque entra la prostitución, la trabajadora de sexo también. Hay jerarquías, ¿no? Hay algunas que traen bastante dinero, que hacen su trabajo en apartamento, ¿no? Que sirven una clientela bastante con dinero. Y hay las calleras. Hay las que se prostituyen de la forma más peligrosa, ¿no? Porque, claro, son mujeres proletarias, etcétera. Entonces, toda esta violencia, ¿no? Es como esencial, ¿no? Para crear un proletariato sin derecho, ¿no? El capitalismo continuamente, continuamente, ¿no? Como parte de su creación. Yo la llamo acumulación de diversidades, acumulación de jerarquías, ¿no? Debe crear, ¿no? Es como con racismo. Personas que se pueden penalizar, se pueden victimizar, ¿no? Porque son representadas socialmente, ¿no? Como fuera de la ley, como fuera de la normatividad. Esto es lo que se está pasando, ¿no? Y, bueno, y también, por par mano a mano con esto, hay asesinados de mujeres que son líderes, como Mariel Franco, ¿no? Mariel Franco, que estaba luchando contra esta matanza. Me dicen que ahora su familia es en riesgo, ¿no? Su esposa, su novia, esposa, su mamá, ¿no? Que, porque siempre más se intenta desofocar, parar la lucha, atacando a las mujeres que son líderes, que siempre más son protagonistas. La Berta Cáceres, la Mariel Franco. Y, por tanto, está toda una lista de mujeres líderes que se están, ¿no? Y, por eso, yo creo que es importante visibilizar y dar apoyo, dar solidarietad, ¿no? A esta mujer y a este grupo social, particularmente los más imaginados. Gracias. ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? No, 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 no. No, 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 no. Sí, ¿está? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ella, bueno, es la verdad. Sí, está demasiado. Me cuesta incluso pensar la pregunta de una buena forma. Voy a tratar de que sea clara. parecía en algún punto a la pregunta anterior un poco con esto que hablaban de lo comunitario y lo colectivo pensaba principalmente no acá en Argentina que es donde estamos pensando en un contexto real, actual como una pobreza estructural nos está atravesando y cómo te parece que se puede reproducir la vida sin reproducir el capital pero sobre todo cuando ya las condiciones de base son de pobreza y de necesidad y cuando realmente el hambre es una problemática porque a veces yo soy una persona de clase media y la lucha a mí me cuesta pero imagino cuánto más le puede costar a alguien que por sí no tiene las condiciones materiales básicas para su supervivencia digo, cómo conectar o cómo colectivizar con esas personas que realmente están desfavorecidas a nivel de Estado y a nivel de estructura porque bueno, si no siempre somos las mismas y no podemos como hacer lazos o crear lazos con las personas que realmente están en peores condiciones materiales Hola Silvia, gracias mi pregunta es cómo desmedicalizamos nuestros cuerpos cómo luchamos contra la industria farmacéutica si en tu recorrido por el mundo, por las charlas conociendo movimientos feministas has encontrado alguna forma que nos puedas compartir en relación al rescate también de estos saberes de las brujas que se automedicaban, que se autocuidaban colectivamente, comunitariamente es algo que me resuena y que trabajo en mí cómo desmedicalizarnos gracias bueno, yo tengo una pregunta más respecto de nosotros bueno, hay parte del movimiento de mujeres que caracteriza este momento histórico como la cuarta ola feminista con epicentro en Latinoamérica me interesaba saber tu opinión al respecto y sobre todo cómo se ve en términos internacionales el movimiento de mujeres en Latinoamérica si es que tienes alguna particularidad para rescatar o para resaltar respecto de eso y bueno, en el marco también de la pregunta acá de la compañera respecto de la avanzada de gobiernos de derecha y conservadores y el posicionamiento de mujeres frente a esto bueno, empiezo la pregunta más fácil a responder que es cómo vamos a desmedicalizar nuestro cuerpo que no sé si es tan fácil en realidad es conectada con las otras porque el primer paso es de no enfermar de cómo podemos preservar nuestra salud así de no necesitar los doctores, las farmas, etc. entonces, ¿qué significa? significa lucha para controlar lo que se pone en el agua lo que se pone en la tierra lucha contra el envenenamiento, los megaprojetos la mina, el petróleo, todo esto controlar la semilla los bancos de semilla recuperar saberes, ¿no? los saberes que nos permiten de curarnos, de comprender cómo podemos curar nuestro cuerpo la propiedad de hierbas, ¿no? ya se está haciendo mucho entre las mujeres a nivel internacional, ¿no? es claro que todo esto depende también de nuestra capacidad de controlar tierra de controlar, ¿no? semilla de controlar, ¿no? el aire todo esto entonces, es una lucha que es muy grande ¿no? como se dice el cuerpo territorio lo que tú pones en la tierra tú lo pones en el cuerpo y viceversa ¿no? entonces, esta es es parte de una lucha global para controlar la condición fundamental de nuestra vida el aire que vamos a respirar la comida que vamos a comer y bueno el cultivo significa el cultivo significa los ríos que se pone que no se puede poner la basura la sustancia química en el río ¿no? que se están destruyendo los mares el pescado come la plástica comemos la plástica comiendo pescado etcétera 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 ¿no? entonces ¿no? la pregunta que tú me haces ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? ¿no? bueno no ah, yo no tengo una pregunta si la paqueta mágica ¿no? es claro yo creo que es muy importante hoy me parece respondo a las dos me parece que una cosa que ¿no? es particularmente importante en el movimiento de las mujeres en América Latina ¿no? esta capacidad ¿no? de juntar luchas de mujeres campesinas mujeres campesinas indígenas mujeres urbanas que hay como una continuidad y se están creando me parece redes yo he encontrado varias mujeres aquí en Argentina y también que están creando redes de mujeres que juntan ¿no? varias luchas urbanas y rural porque siempre más las divisiones entre campo y ciudad se está cayendo y cae también gracias gracias al trabajo de las mujeres que cuando son expulsadas del campo y llegan a la ciudad ocupan áreas urbanas con su agricultura ¿no? ciudadana ¿no? como se hace en África también que las mujeres están usando tanto ¿no? espacio urbano para sembrar ¿no? que le permite de conquistar conseguir un poco de autonomía con respecto a la comida con respecto ¿no? a sus recursos y yo creo que esto se hace más en América Latina que en otros lugares y por nosotros por ejemplo en Estados Unidos tantas de la nueva forma de reproducción más cooperativa que tenemos son llegan de mujeres migrantes como los huertos urbanos ¿no? se han difundido en tantas partes de los Estados Unidos gracias a las mujeres migrantes que llegaban en un barrio empezaban a ocupar espacios públicos lo limpiaban sembraban y lo transformaban en lugar de cultivo y también de socialidad también de socialidad ¿no? por ejemplo los puertorriqueños construían casitas ¿no? en estos huertos donde ¿no? los mayores iban a llegar a cartas ¿no? donde se podía encontrarse ¿no? al fin de la jornada bueno yo creo que esto claro que necesitamos luchas sobre varios frentes ¿no? grande movilización contra esta ¿no? como se puede decir dominación este nuevo imperio monarquía de los fondos monetarios internacionales de los gobiernos que lo apoyan la creciente militarización de la vida todo esto ¿no? entonces son todos frentes que son conectados y que son fundamentales ¿no? la política de la guerra permanente la política del despojo ¿no? es importante también todavía reconectándome con la crítica más liberarnos liberarnos de esta idea del capitalismo que produce riqueza que en realidad está produciendo muerte es una producción continua de escarceza importante ver es una temática del libro que la producción de escarceza ¿no? o que en otra palabra se puede decir el despojo es una condición estructural una condición estructural de existencia de la sociedad capitalista y que toda esta tecnología no es en realidad un enriquecimiento para crear computadores y teléfonos se deben destruir muchísimas muchísimos millones de agua se deben ¿no? impulsar muchas actividades extractivistas todo el extractivismo que está consumando el mundo es para producir los minerales que producen los computadores esto se debe problematizar yo creo que la problemática de la tecnología hoy es fundamental por todos los movimientos yo no soy contra la tecnología ¿cuál tecnología? ¿a cuál costo? ¿no? yo creo que hay mucha irresponsabilidad cuando se habla de esta nueva tecnología que se dice ah la nueva tecnología nos permite detraer millones de personas en la plaza la nueva el twitter hace la revolución no el twitter no hace la revolución porque ¿no? es importante también ver ¿no? cómo se produce estos medios de comunicación ¿no? se ve cuánta gente está moriendo en el mundo en África en América Latina para producir los minerales entonces no se puede ver solamente qué podemos hacer con esta tecnología que ya es problemático que ya es problemático qué podemos hacer con la tecnología pero también cómo se produce qué es necesario hacer para producirlo si no vamos a enfrentarnos a esta cosa no somos en serio ¿no? gracias gracias bueno desde ya les agradecemos a todas a todos por estar acá por ser parte de esto ahora tienen que comprar el libro dice Silvia y bueno para la facultad libre fue muy importante hacer lo posible obviamente les agradecemos muchísimo ustedes pero Silvia gracias por tanto Silvia bueno y lo seguimos las seguimos convocando a las infancias y a los proyectos de la facultad libre en este momento que necesitamos seguir avanzando en procesos de construcción de la facultad